¡Hey! Muy buenas chavales, bienvenidos a un episodio en Delta Force Mobile en el mapa de la Jally Grove otro mapa diferente al que... al que he estado jugando habitualmente y en el día de hoy... vale, no ha salido la cinemática, ok se le ha salido aquí una cinemática de... pues de los helicópteres ardiendo y un avión cayendo así que no es el caso vale, si salimos de ahí el plan de hoy va a ser pues que arriba, donde está la parte censurada, se va a liar la gorda así que vamos a... a por la caja y nos vamos para arriba vamos a intentar limpiarlo lo antes posible pillar luz bueno que es que esa zona es... es grandecilla y además, que en el día de hoy vengo con equipamiento de... predefinido del juego, pero... en el sentido de decir de que hay como... como decirlo, como por ejemplo, tú tienes... tarjetas o tickets verde, azul y amarillo pues el equipo que llevo es del... es del amarillo cuando cría se muere es majo así que... digamos que el equipo que llevo... vale pasta aunque lo malo que tiene es el... casco y el chaleco que es... que es azul por el resto... está cojonudo lo único que falla es eso toma vale nada, nada... no... no veo nada... va... aquí no hay nada... ya... y como haces que rebote... no hay nada... 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 a ver qué hace... vale... vale... fuera... sale con resistido... vale... han caído los tres... ya está... Me llevo esto Que lo necesito Esto también de reserva Eso cojo nudo Y esto así Me cambio Vamos, ese me lo cambio Disparos allí arriba Lo sé Tengo que lootear esto Pero rápido Que pena Hombre Si se queda bien, sí Si no Le mando a todo por saco No me deja Me lo llevo y ya está Venga que Hay que ir allí arriba Hay que ir ya, tío Cómo se te adelanten Esos son tres pisos Y no se ven Ni en dónde están los colegas Mierda, mierda, mierda Mierda, que lo he visto bien Es que no quiero gastar Tienen muchas balas, tío Vale Esto Pues es una UCI Ya está No, ya está Pasando el tema Pasando el tema No, ya está ¡Hostia, cuánto lo he visto, tú! Vale, me queda otro. Pero son bots, ¿eh? No es gente real ni nada, ¿eh? Son bots players. Se lo que he reventado, que sí. No hay otro de la palma también. Sí, además, aqua, sí, sí, son bots. Lo único que van por ahí looteando. Vale, mira, lootea algo. ¿Algo? ¡Joder, la mochila, colega! ¡Hostia! ¡Coño, con el botecillo este! ¡Alutea todo, directamente! ¿Me estás contando? Pues, escúchame, ¿nos vamos ya? ¡Joder, tú! Ahí, y la razón por la que he subido el tirón ya de una sin esto es porque ya sabía... Yo ya sé cómo es esta zona. ¿Eh? Bueno. ¿Cómo es esta zona? Yo ya me la conozco. Y ya está. ¡Hala! Ya estamos en la salida. ¡Hostias, colegas! ¡Uff! ¡Y ya ve! ¡Ya está, tía! ¡Vamos! ¡Pues sí que hay loot, eh! ¡Sí que hay! ¡Aquí sí que hay! Y encima, acabo de hacer misiones de la tía esta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pues bueno, chavales! ¡Hasta aquí el gameplay de hoy! Espero que os haya gustado, que os haya encantado. Ha sido un primer contacto, ya ha sido oficialmente del mapa. La Jali. Al final, no, al final los nombres, hasta que no los repito un montón de veces no se me queda. Pero bueno. Primer gameplay en el mapa de la Jali Grove. Voy a traer ahora un poquito más. Visto que hay bastante loot ahí. Así que, lo dicho. Hasta la próxima y chao, chao. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!